Soy Soy Algo más En el mundo Soy Entre risas Llorando Yo No sé qué estoy buscando Pero espero Encontrarlo No sé dónde Ni cuándo Soy Como una noche Oscura Oscura Sin Un rayo De esperanza Soy Como un fruto Maduro Que se mece Inseguro Y tu mano No alcanza Y te presiento Sin saber Por qué Y oigo Tus pasos Aunque Tú no estás No alcanza No alcanza Soy una sombra en tu puerta, sin esperar que tú hablas. Soy como un pájaro ferezo, una boca sin besos, soy un cuerpo sin alma. Siento que te alejas más y más de mí, yo no sé qué pasa pero es así. Ya no soy para ti nunca más, el que prometiste para siempre amar. Todo lo que es nuestro te parece mal, besos y caricias ya no son igual. Y así sigo sin valor para amar a esta situación tan triste y cruel final. Yo me muero sin ti, salvemos nuestro amor, mi amor, mi amor. No me dejes así, no me dejes así. Cosas que tenemos tan difícil de olvidar, cosas que ya nadie puede reemplazar. Tanto que te he amado para ver morir, la razón que a mí me daba la alegría de vivir. Yo me muero sin ti, salvemos nuestro amor, mi amor, mi amor. No me dejes así, no me dejes así, no me dejes así, no ves que yo me muero sin ti. Salvemos nuestro amor, mi amor, mi amor. Nunca sabrás de esta pena, ni de este amado quebranto. Cuando en silencio te nombro, te llamo, te busco, pero no estás. Esta locura de amarte, en cada noche soñarte, al despertar no encontrarte, qué pena vacío. Te necesito, vuelve conmigo, no habrá un lamento, ni un reboche. Te necesito, vuelve conmigo, me moriré si no haces caso, este amor roto en pedazos. Te necesito, vuelve conmigo. Te necesito, vuelve conmigo. No habrá un lamento, no habrá un lamento, ni un reboche. Te necesito, vuelve conmigo. Te necesito, vuelve conmigo. Te necesito, vuelve conmigo. Te necesito, vuelve conmigo. Te necesito, vuelve por Dios. Del aire que respiras De todo lo que miras Yo tengo celos María De todos tus momentos Y de tus pensamientos Yo tengo celos María Antes de enamorarme Tú me decías Que los que tienen celos Saben de amores Hoy debo confesar Qué razón tenías Mira Como parece mi corazón En las flores del campo Que a ti te gustan Que a ti te gustan tanto Yo tengo celos María Yo tengo celos María Yo tengo celos Yo tengo celos Mira 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 como padece Mi corazón Yo tengo celos Yo tengo celos Desde la ventana Desde la ventana De mi apartamento Al aire siempre Mis penas cuento Desde la ventana De mi apartamento Pienso en tus labios Que son mi tormento Desde la ventana De mi apartamento De mi apartamento De mi apartamento A Dios le dijo Mi triste lamento ¿Por qué se fue? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Dime Mi Dios ¿Cómo me tiene? Esperando siempre Esperando siempre Sus besos ardientes Con el alma herida Y fuego en la frente Desde la ventana De mi apartamento A Dios le dijo Mi triste lamento ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? El amor Que no viene Dime Mi Dios ¿Cómo me tiene? Esperando siempre Sus besos ardientes Con el alma herida Y fuego en la frente Desde la ventana De mi apartamento A Dios le digo Mi triste lamento ¡Vamos! 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 Adiós, 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 bien de mi vida Ya no me cuentes más lo que sufriste A ti te compré al dar la despedida También yo la admití cuando te fuiste Adiós, 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 ya no hay remedio Toda la sangre que perdió mi alma La llevo congelada en el recuerdo Como un presente eterno de tu infamia Adiós, 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 no quiero verte Tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Adiós, 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 ya no hay remedio Toda la sangre que perdió mi alma La llevo congelada en el recuerdo Como un presente eterno de tu infamia Adiós, 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 no quiero verte Tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Adiós, 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 no quiero verte Tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Adiós, adiós, adiós y buena suerte Quisiera saber ¿Cuál fue la causa de nuestro olvido? Dímelo tú ¿Por qué te fuiste y me dejaste? En mi calvario llevando mi cruz a duras penas No te dolía tu sucia conciencia Y me engañaste Ya no es lo mismo Encontré un nuevo amor Sin mentiras Sin falsedades Entré de mí Dígame ya No me doy tú Ya soy feliz Te lo juro mi amor Ya soy feliz Ya soy feliz Quisiera saber ¿Cuál fue la causa de nuestro olvido? Dímelo tú ¿Por qué te fuiste? Porque te fuiste Y me dejaste En mi calvario Llevando mi cruz a duras penas No te dolía Tu sucia conciencia Y me engañaste Ya no es lo mismo Encontré un nuevo amor Sin mentiras Sin falsedades Sin falsedades Vete de mí Déjame ya No me tortures Y ya Estoy feliz Te lo juro mi amor Ya soy feliz Hoy daría yo La vida Por no verte más Te lo juro por Mi vida Quiero ya olvidar Hoy daría yo La vida Por no verte más Te lo juro por Mi vida Quiero ya olvidar Yo No sé más nada Solo dar Solo dar Y estar contigo Y Por más que intento Olvidar No lo consigo Hoy daría yo La vida Por no verte más Te lo juro por Te lo juro por Mi vida Yo amé Amé Pero late en mí Un corazón Enamorado Que habla Siempre Así Hoy daría yo Hoy daría yo La vida Por tu amor De ayer Hoy daría yo La vida Por volverte A ver A ver Se fue, no dijo adiós, lloré, no me escuchó. Ella se fue, como al llegar, la primavera, las nubes también se van. Tal vez, no vuelva más, quizás, ya me olvidó. Ella se fue, como al llegar, un nuevo día, las ondas huyendo van. Pero yo sé, que algún día volverá, con una lágrima en su rostro, una huella de mi amor le quemará. Y al regresar, hacia sus pasos correré, porque a mi corazón jamás yo le conté, yo le conté. Música Ella se fue, como al llegar, un nuevo día, las ondas huyendo van. Música Música Una tercera persona, viene a estorbar nuestras vidas Viene a hacer gozar la tuya, pero entristece la mía Tal vez sea imaginación, con fatal presentimiento Que una tercera persona, me está robando tus besos Entre tú y yo no diría, existir traición y engaño Le has admitido en tu vida, y me estás haciendo daño Una tercera persona, te viene a ti por placer Viene a marchitar lo dulce, bello y hermoso de mi querer No es que tenga desconfianza, es que ya lo has demostrado Que una tercera persona, entre tú y yo, está estorbando Entre tú y yo, no debía existir traición y engaño Le has admitido en tu vida, y me estás haciendo daño Haciendo daño, haciendo daño No sé por qué dices, que has visto en mis ojos Que estaba llorando, que estaba llorando Dicenlos por ti, por más que me veas, a veces lloroso No creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara, esta tarde has tenido Pasaste con otro por verme sufrir Y en vez de enojarme, como tú has creído Di vuelta la cara y me puse a reír Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonto que has vencido mi alma Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero a su amor No quiero negarlo, que estuve celoso Al ver que con otro te burlas de mí Después que fue mío el calor de tu boca Y lo con los labios mil besos te di Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que era sufrir Porque te has marchado sin darme ni un beso De pena Dios mío me siento morir Si lloro no creas que por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonto Que has vencido mi alma Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero a su amor Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Cuando creas que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel alis De maravillas quieres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más yo supongo Porque aunque sea de tu voz De tu figura De tu andar Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que yo por siempre te perdí Y solamente eres tu sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel alis De maravillas quieres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más yo supongo Porque aunque sea de tu voz De tu figura De tu andar Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Si así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que yo por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Que yo por siempre te perdí Por siempre te perdí Para esperar Y yo que me la llevé al río Creyendo que era musuela Pero tenía marido Era una noche de Santiago Y casi por compromiso Se encendieron las farolas Y se apagaron los grillos La luz del entendimiento Me hace ser más comedido Y no quiero decir por hombre Las cosas que ella me dijo Porque teniendo marido Me dijo que era musuela Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté Porque lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregue con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Naila Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro Cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos Yo cruzándome de brazos Dije Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte maldiciones Ni apedrar con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive Cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo todo me acuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas Como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Que no fue Ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso Con eso Tengo bastante Y no le pido Yo al cielo Que te mande más castigos Que estés durmiendo Con otro Y estés Soñando conmigo Naila Y por qué me abandonas Perdónas Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos Te perdono Te perdono Porque sin tu amor Se me parte El corazón El corazón El corazón Sé que andas diciendo que me tienes odio Que cuando me miras me odias más y más Total, porque te amo como a nadie te ha amado Y aunque tú me desprecias te de querer más Hay un refán que dice que el odio es amor Pues tú sígueme odiando aunque sea una crueldad Que aunque tú no me quieras y me odies más y más Este amor que te tengo se habrá de realizar Música Música Aunque sea una crueldad Que aunque tú no me quieras y me odies más y más Este amor que te tengo se habrá de realizar Música Volver Con las alas marchitas de volar Volver Con los ojos cansados de llorar Sentir La nostalgia de tu amor que lo esperó La tristeza del recuerdo que quedó En mi joven corazón Música Enteré Que vivir en esta vida sin tu amor Fuiste arena que en mis manos escurrió Y que el viento se habrá de realizar Y que el viento se llevó Pensar Que tuve tantas ansias de querer Y que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Hoy sé Que tal vez no vuelva a hallar otro querer Que quizás tú fuiste la última mujer A quien pude yo querer Pensar Pensar Que tuve tantas ansias de querer Que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva a hallar otro querer Que quizás tú fuiste la última mujer A quien pude yo querer A quien pude yo querer En esta tarde gris Que invita a soñar Pensando yo en tu amor Pensando yo en tu amor Me puse a cantar Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón Mato mi corazón No te puede querer Por eso quiero yo Brindarte Un adiós Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón Tu amarga indecisión Que me hace padecer Que me hace padecer Mato mi corazón Mato mi corazón Mato mi corazón No te puede querer No te puede querer Por eso quiero yo Brindarte 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 Un adiós Tu amarga indecisión Que me hace padecer Mato mi corazón Mato mi corazón Mato mi corazón No comprendo el porqué Mato mi corazón Mato mi corazón Mato mi corazón Mato mi corazón Y quiero verte Y quiero verte No comprendo el porqué Pero presiento Pero presiento Que de mi pobre amor Mato mi corazón Y quiero verte Mañana Volveré a tratar de nuevo Pues me hace falta ya Y quiero verte Que me hace falta ya Que me hace falta ya Que me hace falta ya No dejes que el mundo se entere Que ya todo ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieres Que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía Se divierta con este mi dolor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Cuando esté triste alégrame Si alguien nos ve, abrázame Como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname Si alguien nos mira, bésame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Si ves que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula Cuando esté triste alégrame Si alguien nos mira, bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor, mencióname Si alguien nos mira, abrázame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Si ves que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula Dame un beso y disimula Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fuera Espera un poco Un poquito más Para ayudarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poquito Un poquito Más Para ayudarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Espera Aún me quedan Alegrías Para darte Tengo mil noches De amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio De quedarte Espera Aún me quedan Alegrías Para darte Tengo mil noches De amor Que regalarte Te doy mi vida Te doy mi vida A cambio De quedarte De quedarte Espera Un poco Un poquito Más Para ayudarte Mi felicidad Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Te doy mi vida Te doy mi vida De cantar De no Ya que no puedo decirte no lo vivo Por la suerte cruel que no se paga Quiero decirte por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches me hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia ni todo el tiempo Que estoy sin verte Me hacen que olvide La triste historia de nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. ¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve sufrir el deber respetando un amor? A mí todo eras tú, no hubo nadie jamás, eras solo pa' mí. Y besando la cruz te lo puedo jurar, tú eras el sol y eras la luz que me alumbró. Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí. ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve llorar si tu luz ya perdí, si no encuentro la paz? Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró. Oscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí. ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve llorar si tu luz ya perdí, si no encuentro la paz? Quiero amarte Como el pintor ama el cuadro en que su amada plasmo Quiero amarte El embrujo de tus ojos, grabarlo en mi corazón Quiero amarte Como ama el campesino, los gritos del cacerío Quiero amarte Quiero amarte Y que me quemen tus besos como el sol en el estío Yo te amaré Yo te amaré Toda la vida Yo te amaré Hasta el final Te quiero hacer Te quiero hacer Mi compañera Vente conmigo Feliz serás Quiero amarte Quiero amarte Como el mendigo ama el puente donde cobijo encontró Quiero amarte Y conocer en tus brazos la verdad sobre el amor Quiero amarte Quiero amarte Como ama el marinero las tardes en la bahía Quiero amarte Quiero amarte Quiero tu boca en mi boca y tu piel sobre la mía Quiero amarte Yo te amaré Yo te amaré Toda la vida Yo te amaré Hasta el final Te quiero hacer Mi compañera, vente conmigo, feliz seré. Una flor sin rocío morirá y nunca más tendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá. El cielo no tendrá ningún color. ¿Por qué se terminó mi amor? Desde que me dejaste solo existo pero ya no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Una flor sin rocío morirá y nunca más tendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Te llamo para despedirme, pues hoy me alejo de tu vida. Lo nuestro no tuvo sentido, te quise y fue tiempo perdido. Por qué, por qué, por qué, no sé por qué. Estoy yo aquí llorando por ti si ya te olvidé. Te llamo para despedirme, me voy no sé dónde ni cuándo. Ahora puedo serte sincero, te quise, pero ya no te quiero. Por qué, por qué, por qué, no sé por qué. Estoy yo aquí llorando por ti si ya te olvidé. Estoy yo aquí llorando por ti si ya te olvidé. Te llorando por ti si ya te olvidé. Te llorando por ti si ya te olvidé. Te llorando por ti si ya te olvidé. Que me devuelve un poco del pasado La luna nos hacía compañía Yo te sentía mía, tan solo mía, tan solo mía Si tú estuvieras sola aquí conmigo Ya que entre nosotros no hay más nada Quisiera yo escuchar unas palabras Palabras que yo no, no escucho más El mundo para los dos no existió La felicidad me brindó Dime que ahora todos los días pasa Entre la soledad y tú no estás ¿Qué quiere esa música esta noche? Que me devuelve un poco del pasado Que me devuelve un poco de cariño Que me devuelve un poco de ti El mundo para los dos no existió La felicidad que me brindó Dime que ahora todos los días pasa Entre la soledad y tú no existió Que me devuelve un poco de cariño Que me devuelve un poco de cariño Un poco, un poco, un poco Un poco de ti, de ti, de ti Yo te hice mujer Nunca lo olvides Deje huellas imborrables en tu vida Mi nombre está tatuado en tu memoria Aunque digas que todo fue mentira Me entregaste tu amor sinceramente Y yo te di el néctar de mi vida Vivimos un romance felizmente Hasta que tú me borraste de tu mente Juramos adorarnos para siempre A ti mi juventud y mi alma entera Con tus ojos ladrones me robaste Mi corazón en plena trimavera Yo te enseñé a querer Yo te enseñé a besar Y te hice mujer Porque me vas a odiar Juramos adorarnos para siempre Te di mi juventud y mi alma entera Con tus ojos ladrones me robaste Mi corazón en plena trimavera Yo te enseñé a querer Yo te enseñé a querer Yo te enseñé a besar Yo te enseñé a besar Y te hice mujer Porque me vas a odiar Y es que me da pena Empezar a ser viejo y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar No ves que mi rostro refleja la pena De la angustia infinita de este amargo vivir No ves que en las tardes me pongo muy triste Y es que por las noches presiento morir No ves que en las tardes me pongo muy triste Y es que por las noches presiento morir No quiero amargarte con estos mis versos Ni tampoco pienso que te hice sufrir Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz Con un cariño Le di todo mi amor Sin condición Tal vez cueste mi error Quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se supere No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Porque mi corazón Se enamora de vidas Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir Me tocó a mí En esta vida En esta vida Llorar es mi destino Hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios 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 Yo tengo que cumplir Por culpa de mi amor Con las alas marchitas de volar Volver Con los ojos cansados de llorar Sentir La nostalgia de tu amor que lo esperó La tristeza del recuerdo que quedó En mi joven corazón Enteré Que vivir en esta vida sin tu amor Fuiste arena que mis manos escurrió Y que el viento se llevó Pensar Que tuve tantas ansias de querer Y que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva ya otro querer Que quizás tú fuiste la última mujer A quien pude yo querer Pensar Que tuve tantas ansias de querer Que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva ya otro querer Que quizás tú fuiste la última mujer A quien pude yo querer A quien pude yo querer Estaba parado en esa esquina Cuando te vi Cuando te vi pasar Cerca de mí Te quise saludar Por cortesía Pero no sé por qué me arrepentí Me vino a la memoria tu cariño Y mientras te alejabas Y mientras te alejabas Me acordé De aquel romance que viví contigo De aquello que soñamos Y se fue Sentí tristeza Para que lo niego Te quise mucho Te quise mucho Y aún quizás te quiero Pensé llamarte Y volver de nuevo Donde hubo fuego Las cenizas quedan Dejé Que te perdieras De mi vista Y en esa misma esquina Me quedé Y me dije A mí mismo Qué ironía Pensar Que hoy era Sin ella me moría Y hoy es una persona más Que me encontré Sentí tristeza Para que lo niego Te quise mucho Y aún quizás te quiero Pensé llamarte Y volver de nuevo Donde hubo fuego Las cenizas quedan Dejé Que te perdieras De mi vista Y en esa misma esquina Me quedé Y me dije A mí mismo Qué ironía Pensar Que hoy era Sin ella me moría Y hoy es una persona más Que me encontré Que me encontré Que me encontré Porque te quiero Tanto me voy Llevo el corazón Alegre No importa Que esté llorando Déjame Yo soy así Quisiera verte Quisiera verte Que te aparten De mí Perdóname Si es que te quiero Tanto Porque prefiero Decirte adiós Yo quiero verte feliz Yo quiero verte feliz Sonreír Llevo el corazón Déjame Yo soy así Quisiera verte Otra vez Otra vez Más tus ojos Me hacen daño ¿Y por qué? Y por qué te quiero Tanto Prefiero Decirte adiós Pero estarás Pero estarás Siempre conmigo No dejaré Que te aparten De mí Perdóname Si es que te quiero Tanto Es que prefiero Decirte adiós Perdóname Perdóname La letra Estoy desesperado Al querer Escribirte La última carta No tuve cuidado Tal vez No la habrás Nunca Tal vez Allí tu olvido Igual Ya será tarde Porque yo Para siempre Habré partido Ahora No podrás Con un dedo En los labios Hacerme callar Y la hoguera Que ayer En tu pecho Apagaste Muy pronto Orderón Perdóname La letra Mi pulso Mi pulso Me traiciona Te escribo Con el alma Porque mi corazón Ya me abandona Ahora No podrás Con un dedo Los labios Hacerme callar Hacerme callar Y la hoguera Que ayer En tu pecho Apagaste Muy pronto Perdóname 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 La letra Mi pulso Me traiciona Te escribo Con el alma Porque mi corazón Ya me abandonó Yo quiero ser Quien acaricia Quien acaricie Por las noches Tus cabellos Yo quiero ser Yo quiero ser El dueño eterno De tus noches Y tus sueños Dios Yo quiero ser Confesionario Donde digas Tus pecados Yo quiero ser La fe perdida Que otro amor Que otro amor Te haya robado Yo quiero ser Amanecer En tus insomnios De tristeza Yo quiero ser Yo quiero ser El crucifijo Del rosario Donde rezas Yo quiero ser Quien te acompañe Para siempre En tu destino Yo quiero ser Yo quiero ser Tu gran amor Hasta el final De tu camino Deja de ser Lo bueno y malo Que ambicionas En tu vida Yo quiero ser El más feliz Si tú me quieres Vida mía Deja de ser Lo bueno y malo Que ambicionas En tu vida Yo quiero ser El más feliz Si tú me quieres Vida mía Vida mía